Estoy aquí en París en el cementerio Perre-Lachaise y aquí al fondo está la tumba de Jim Morrison. Aquí es donde él vive, perdón, aquí es donde él muere y aquí es, aquí es, aquí. Sigo aquí en el cementerio más importante de París en donde están enterradas figuras muy importantes como Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde y estoy ahorita aquí justamente frente a la tumba de Ling Yangtien. Para todos aquellos incultos que no saben quién es Ling Yangtien, no se sientan mal porque yo tampoco sé quién es Ling Yangtien. Y aquí estoy frente a la tumba de Edith Piaf. Edith Piaf fue una gran cantante francesa conocida por temas como, temas como muy melodiosos, ¿no? Por eso la gente la quería tanto. Ella murió, ella vivió hasta el día que murió y aquí es donde está enterrada. Esta es la tumba de Edith Piaf. Aquí al fondo vemos el crematorio, ahí se ven las torres y aquí en esta parte de atrás es donde ponen todas las cenizas. Aquí todo esto están las cenizas de muchos muertos. Como quien dice, este es el cenicero, ¿no? Donde meten todas las cenizas. Aquí vemos... Me están diciendo que me estoy burlando de los muertos, que no se puede, que me estoy pasando de vivo. Arrete, monsieur, y pues arrete. Sí, es que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!